Música Excelente equipo, excelente, excelente Ahora me gustaría un número 2 equipo, si en este momento están viendo mi pantalla, por favor, un número 2, si en este momento están viendo mi pantalla equipo Listo, listo equipo, entonces vamos a comenzar Les recuerdo a todo, les recuerdo absolutamente todo, el contenido que vamos a ver a continuación es con propósito educativo No nos hacemos responsables por el uso indebido que este contiene Toda inversión en el mercado bursátil es de alto riesgo El apalancamiento te puede multiplicar tus ganancias, así como las pérdidas Y no nos hacemos responsables por cualquier resultado que tengan, tanto positivo como negativo El dinero es suyo y es su responsabilidad, se recuerdan siempre de eso equipo Para todos los usuarios que son nuevos y están entrando el día de hoy Bienvenidos, nosotros somos la Academia Mastrading Somos una academia física equipo, no solo somos a nivel online Nosotros tenemos sede física en Venezuela, en la ciudad de Bartisimeto En el centro comercial Capital Plaza La pueden buscar en nuestro Instagram, si nos stalkean un poco abajo Van a encontrar nuestra sede En la parte de participantes van a encontrar a César Espinosa Mastrading Él le va a estar respondiendo absolutamente todas las dudas que ustedes tengan referente a la academia Nuestros cursos o dudas respecto al trading Y mi persona, Antonis Colmenares, que le va a estar dictando la clase el día de hoy equipo Así que bienvenidos todos Ok, equipo les recuerdo Este es nuestro canal de YouTube, se lo estoy pasando en el chat Es nuestro canal de YouTube, tiene mucho contenido bueno Para que puedan estudiar, para que puedan seguirnos, síganos en este canal Para que ustedes puedan ver todas las clases que estamos subiendo también a ese canal Ok equipo, te recuerdo, esta es nuestra página web También vean siempre nuestra página web Que es donde van a estar las clases que damos en vivo totalmente gratis Y las promociones con nuestros servicios Síganos también en Instagram, recuérdense siempre En Instagram estamos subiendo mucho, mucho contenido de valor Siempre, siempre estamos subiendo mucho, mucho contenido de valor Ok Entonces listo equipo, vamos a comenzar Lo primero que deben de saber, nosotros no hacemos scalping equipo No hacemos scalping No operamos a diario Que mucha gente me dice No, pero es que tú no envías 20, 10 señales a diario No equipo Nosotros no operamos a diario Operamos cuando hay entrada Nosotros somos francotiradores y no venimos a botar dinero a lo loco Venimos a ganar dinero equipo Ok Entonces vámonos acá Esta es una operación que yo envié No sé quién la agarró ¿Quién la agarró? Bueno, se ganó bastante, bastante PIC Se ganó un buen porcentaje de su cuenta Esto es una operación que enviamos esta semana Vámonos al mercado Vamos a analizar a ver qué tenemos esta semana Equipo, me gustaría saber que si tienen preguntas Si tienen dudas Por favor me la dejan en el chat Todas las dudas o preguntas que ustedes tengan Por favor nos las pueden dejar en el chat Ok AUCAC por ahora no tenemos nada equipo No tenemos nada Está un mismo un doble piso Posiblemente que hizo Pero no ha hecho un bajo más bajo Seguimos todavía en una tendencia bajista Pero hasta que no haga un bajo más bajo No podemos entrar Así que por ahora no tenemos nada Les recuerdo equipo Les recuerdo Que nosotros teníamos una entrada justo acá Quien la quiera revisar Simplemente se puede ir Equipo, quien quiera revisar esa entrada que nosotros teníamos justo en esta zona acá Se puede ir a YouTube El último video de análisis técnico Y ahí está Esa entrada la dimos totalmente gratis Y ahí la van a encontrar equipo Vamos a ver a UDCHF UDCHF tampoco hay nada En realidad está consolidado el par en este momento Seguimos en una tendencia bajista Pero hasta que no marque un nuevo bajo No hacemos nada A UDJPY si tenemos una entrada En UDJPY si tenemos una entrada Se las voy a enviar para no perdernos Esta entrada a mercado Con 25 pips de stop loss Les recuerdo siempre equipo Les recuerdo siempre No operen todos los pares Operar todos los pares es un suicidio Quien quiera hacer caso Bienvenido Quien no quiera hacer caso Va a seguir perdiendo dinero en su cuenta Operar todos los pares es un suicidio Porque cada par tiene sus propias estadísticas ¿Ok? Siempre operen pocos pares Aprovechen estas clases que damos totalmente gratis Para observar sus pares favoritos Y operar sus pares favoritos Pero entrar en todos los análisis Y si no tienes una cuenta grande Donde puedas tener una muy muy buena gestión de riesgo Por ejemplo para dejar el 1% o el 0.5% Van a quemar la cuenta a largo plazo ¿Ok? Explicamos esta entrada equipo Lo primero que voy a explicar es Tenemos una línea de tendencia alcista Y aquí ¿Qué fue lo que observamos equipo? Miren este rompimiento de línea de tendencia Les pregunto equipo En este rompimiento de la línea de tendencia ¿Fuéramos cerrado sí o no la operación? Quisiera saber Angélica Los análisis de los días miércoles Sí los subimos a YouTube Ahora ¿Las clases de los cursos? No Las clases de los cursos están en la plataforma Equipo Quisiera saber si esta operación se fuera cerrada o no Quien estuvo en la clase anterior del día miércoles Sabe si se fuera cerrado o no Si no estuviste por favor vayan a YouTube Y vean esa clase Ahí explique muy bien esto Excelente Ricardo Esa era la respuesta que quería ver No se cierra equipo Se cierra Recuerdense Únicamente cuando rompe la línea de tendencia Y la vela de H1 Cierra por debajo de la línea de tendencia En este momento Esta vela El cuerpo de la vela Cerró por encima de la línea de tendencia Por ende Esa operación sigue activa Esta operación sigue abierta Excelente Veo que muchos están activos Activos Con nuestras explicaciones De verdad que los felicito a todos Los que me dijeron que no Porque están activos por la explicación Los que me dijeron que sí También los felicito Porque están activos con nuestra explicación Pero por favor vayan a ver este video de YouTube Este que está aquí Análisis de mercado 0710 Ok Este video de YouTube El último que subí Ahí explico la razón De cómo cerramos Cuando tiene línea de tendencia Y cuando no Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer ahorita? Muy muy fácil equipo Si Esto rompe línea de tendencia Y la vela de H1 Cierra por debajo Nada Se cierra la operación inmediatamente No esperen que yo la tenga que cerrar Cierranla ustedes inmediatamente Pero si la vela de H1 Rompe Y nos deja Rompe Y el cuerpo de la vela Cierra por arriba De la De la línea de tendencia No se cierra la operación Por ejemplo Como esta Esta operación que está acá Como esa que está ahí Ok equipo Excelente equipo Excelente Excelente Me gusta ¿Por qué entramos en esa operación? Bueno Lo primero que hicimos Fue lanzar una línea de tendencia Ahí tenemos nuestra línea de tendencia Está súper súper fácil Déjame corregirla Ya está listo Corregida Tenemos una línea de tendencia Y ahora lo que hicimos fue Lanzar un FIBO Desde el inicio del impulso Al final del impulso Y ahí tenemos nuestra operación Entramos justo en el 61% Es muy muy buena zona Porque cuando vamos un poquito atrás Y observamos este 61% ¿Qué nos encontramos? Bueno Nos encontramos Y aquí esto fue Techo Techo Piso 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 Es una zona bastante Bastante fuerte Y de alta relevancia Por ende Es una zona de alta probabilidad De entrar a compra Equipo Este Déjame enviarle este análisis Con la línea de tendencia Corregida Se recuerdan que Nuestros análisis Siempre son súper 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 Sencillos Súper fáciles No usamos indicadores Siempre analizamos en una hora Hacemos del trading Algo supremamente fácil Equipo Por ahora aquí no hay nada Aquí hay una B Pero por ahora No hay nada como tal Ahorita me voy a ver Algo acá Aude usd Bueno Venimos a largo plazo Con una tendencia bajista Tenemos aquí Impulso Retroceso Impulso Retroceso Y posiblemente aquí puede ser Un impulso más bajo Que el anterior Pero Por ahora no hay entrada ¿Por qué no hay entrada? Uno Porque el impulso No ha sido más bajo Que el anterior Y número dos Esto no ha roto esto O sea Mientras nos rompa acá No podemos entrar Equipo Por estructura de mercado No Aquí está haciendo Una estructura de mercado Así Sí Claro Pero podría ser Un simple retroceso Para continuar bajando Y listo Por ahora no hay entrada En audio usd El beacon Equipo El beacon está subiendo sabroso Veamos que tenemos En el beacon Bueno equipo En el beacon Tenemos un patrón Back Lo que tendríamos Para operar En este momento Es un patrón back Déjenme ver Cómo sale el patrón Sigue Está bastante agradable Equipo Bastante Bastante agradable En realidad Tenemos dos patrones back Dos patrones back Ya se los voy a dar La entrada número uno Está acá Y la entrada número dos En dado caso Que nos rompa Esa Esa Ese análisis Está acá Tenemos estos patrones Equipo En el beacon Posiblemente Cuando llegue a una De esas dos zonas El precio Comience A bajar Ok Cuando llegue a una De esas dos zonas El precio Comienza a bajar Voy a marcárselo aquí Que nos llegue acá Y baja O nos llega acá Y comienza a bajar Posiblemente Equipo Eso es lo que se está viendo Tiene dos patrones back Con muy muy buenas proporciones Este patron back Tiene de Muy muy alta Probabilidad Equipo Se recuerdan Todas las preguntas Que tengan Por favor Me las dejan En el chat Y veamos acá Aquí tenemos una línea De tendencia alcista Aquí puesto Esta alcista Pero que es lo que Observamos acá Aquí esto no ha roto El último impulso Por ende Esto no podemos Operar de equipo Esto que está acá O sea Ustedes pueden entrar acá Aquí hay una estructura De mercado Si Claro que si Pero generalmente Esta estructura De mercado Son las que tienen Menos probabilidades Porque es una estructura Chiquita Entre mayor sea la estructura Es mayor la probabilidad Por ende Nosotros no entramos En esa estructura KJPY Veamos si este análisis Todavía sigue vigente Que tenemos Tenemos una tendencia Alcista Y básicamente Lo que hicimos nosotros Fue lanzar un FIBO Tenemos aquí Nuestra zona Primero Aquí está la zona Si se dan cuenta Miren esto Una zona que No necesita Mucha explicación Ya que aquí fue Piso Piso Techo Techo Número uno Si la están viendo Equipo Número uno Si están viendo El porqué La entrada En esa zona Ok equipo Una vez que nosotros Tenemos la zona Lo único que hacemos Es bueno Ya tenemos nuestra zona Ahora yo voy a tirar Un FIBO Del inicio Del inicio del impulso Al final del impulso Y voy a identificar Cuál es el Fibonacci Que está más cerca En mi zona En este caso Es el 61% Por ende Hago un análisis Dije en el 61% Y esa sería mi entrada Entonces yo estaría esperando Que el precio bajara Se ejecutara aquí En el 61% Y comienza a subir Esto es un Bully Limit Equipo Esto es un Bully Limit Si se recuerdan En las clases anteriores Yo explico El porqué Trabajamos con Bully Limit Y con Sin Limit Ok Nosotros Muy pocas veces Entramos al mercado No operamos Por patrones de vela Ni nada De esas cuestiones Por acá No hay nada Que hacer equipo Por aquí Aquí es una línea De tendencia alcista Ya la rompió Pero por ahora Aquí no hay nada Que hacer en este pack DXY Les recuerdo DXY Es el índice dólar Si el DXY Baja Todos los dólares Van a bajar Si el DXY Sube Todos los dólares Van a subir Siempre recuérdense De eso Ok equipo Miren esto Aquí podemos tener Dos líneas de tendencia Esta Y esta Les voy a poner Una negra Y una roja Les pregunto ¿Cuál de las dos líneas De tendencia Es la correcta Equipo? Quisiera saber ¿Cuál de las dos líneas De tendencia Es la correcta? La roja o la negra Vamos equipo Al chat Al chat ¿Cuál de las dos son correctas? ¿Cuál de las dos es la correcta? Todo el mundo me dijo Las dos Excelente Excelente Me encanta Me encanta Me encanta Porque veo que están aprendiendo El que dijo la negra O la roja También está en lo correcto Cualquiera respuesta Está en lo correcto Las dos son correctas Porque tienen un punto A Y un punto B Pero tienen que identificar Pero tienen que identificar estructura de mercado Equipo Hay que empezar a identificar estructura de mercado Lo que quiero decir es Esto tiene Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Es decir Para que haya un cambio De estructura de mercado Número uno O rompe línea de tendencia Y número dos Tiene que hacer un alto más alto Que esta zona que está acá Por ende Por acá Me puede servir cómodamente Ya la línea de tendencia negra Me la rompió Pero por ahora Me puede servir tranquilamente La roja también Cualquiera de las dos líneas de tendencia Estaba en lo correcto Pero si analizas Y profundizas un poco más Te vas a encontrar La estructura de mercado Cómodamente Ok ¿Se recuerdan? El trading es muy Muy subjetivo Equipo Es muy subjetivo Por ahora aquí no hay entrada Euroout Creo que no hace falta Muchas explicaciones Si se observan Aquí tenemos la consolidación No hay nada que hacer Equipo Si tienen preguntas Por favor Al chat Miren esto EuroCAC EuroCAC si tiene un bonito movimiento Vean esto En EuroCAC Aquí tenemos Sea cual sea la línea de tendencia Una ruptura de la línea de tendencia alcista Y si es esta Una ruptura de la línea de tendencia alcista Cualquiera de las dos Están excelentes ¿Qué estaríamos esperando en EuroCAC? Esto es un impulso completo Equipo Todo esto es un impulso Todo esto que está dando acá Es únicamente un impulso Por ende Yo lo que estaría Estirando un FIBO Desde el inicio del impulso Al final del impulso Equipo Escríbanme en el chat ¿Cuál es nuestra zona de entrada? En este En este par ¿Cuál va a ser nuestra zona de entrada? Quisiera saber Escríbanme en el chat ¿Cuál es nuestra zona de entrada? ¿Qué zona vamos a agarrar ahí para entrar? Excelente equipo Mucho 61% Están activos Me gusta Correcto El 61% ¿Por qué? Porque simplemente tiro el FIBO Tiro mi zona Y que me encuentro cuando tiro una zona Simple Piso 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 Que por ende Yo estaría esperando Que el precio se devolviera a esta zona Nos diera una entrada Y continuara bajando Por ende Yo tiraría mi C-Limic En esta zona de acá Un stock loss Por aquí Un stock loss por aquí De unos 70px Recuerden que aquí no entre Cualquiera que no tenga capital Equipo Por favor Y un T-PROFIC aquí abajo De unos 160px Ok Está supremamente fácil Lanzo mi línea de tendencia nueva Y ahí está mi línea de tendencia nueva ¿Qué quiere decir? Que estaría esperando un alce en este momento Vamos a esperar a ver si se nos da nuestro análisis Equipo Si no se dio el análisis No se preocupen Existen muchos análisis Todos los días Al mercado de entrada O sea No hay que desesperarse por un análisis Equipo Si no se operó No se operó Y ya Y listo No entiendo la pregunta Esa misma línea de tendencia Es la que se usa para el FIBO No entiendo la pregunta Angélica ¿Cómo así? Explícame por favor Ahí te coloque el gráfico nuevamente El FIBO lo hice desde el inicio del impulso Al final del impulso Esto es estructura de mercado de equipo Impulso Retroceso E impulso Aquí El FIBO comenzó desde esta zona de acá Hasta aquí Del inicio del impulso Al final del impulso Ahora La línea de tendencia no tiene nada que ver Porque la línea de tendencia fue Un punto A en esta zona Y un punto B en esta zona Absolutamente más nada No sé si me entendiste Angélica O no entiendo tu pregunta No, 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 no De un punto A a un punto B No La línea de tendencia es muy diferente A lo que es el Fibonacci Euro CHF No hay nada Euro GBP Tampoco Están consolidados Euro JPY Veamos Veamos Miren Euro JPY Tenemos un rompimiento De línea de tendencia Excelente Vamos a empezar a buscar venta ¿Qué es lo que vamos a hacer equipo? Simple Tiramos un FIBO del inicio del impulso Al final del impulso Si esto sigue bajando Buscamos otro impulso Equipo ¿Cuál es nuestro punto de entrada? Por favor, marquenme aquí ¿Cuál es nuestro punto de entrada? Aquí no tenemos línea de tendencia bajista Porque no ha dado el retroceso Una vez que dé el retroceso Vamos a tener la línea de tendencia bajista Pero me gustaría saber ¿Cuál es nuestro punto de entrada en esta? Se los dejo ¿Cuál es nuestro punto de entrada? Es correcto equipo El 50% Está muy fácil El 50% Porque Aquí está piso Piso y techo Básicamente ahí ¿Qué estaríamos esperando? Bueno Que el precio subiera Al 50% Y comenzara a bajar Quisiera un retroceso Por acá Un Storloss Aquí en el 78% Y nos fuéramos abajo Pero este Este abajo Si va a ser como por aquí Equipo En esta operación Tendríamos un Storloss De 42px Buscando 118px Básicamente 1,3 EuroNZD Veamos Ahora nada Equipo Absolutamente nada EuroDólar Equipo EuroDólar Ya está para venta Pero este Fibo Hay que acomodarlo Esto rompió línea de tendencia Al Sista Una vez que nos rompe La línea de tendencia Al Sista Está fácil Lo único que hacemos Es lanzar un Fibonacci Lanzamos un Fibo Del inicio del impulso Al final del impulso Buscamos nuestro punto de entrada Nuestro punto de entrada En este momento ¿Cuál sería equipo? 50 o 61 ¿Qué les gusta? Díganme Los dos Fibo Están correctos Los dos Tanto sea 50 Como sea 61 Los dos tienen Muy muy buena zona ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno el 50 Obviamente Se te va a ejecutar Más rápido Vas a estar más seguro Pero si entramos En el 50 Vamos a tener Un Stock Lock De unos 32 Picks Si llegáramos A entrar en el 50 Y si entramos En el 61 Vamos a tener Un Stock Lock De unos 25 20 Picks Equipo ¿Qué prefieres? Un Stock Lock De 20 Picks O un Stock Lock De 32 Picks Todo va a depender De su cuenta Lo que ustedes Puedan aguantar A mi en este caso Yo creo que el 50 Me gusta bastante 50 Me gusta bastante Y no es un Stock Lock Bastante amplio Equipo Es un Stock Lock Muy cortico 32 Picks Voy a redondear La 35 Y nos vamos Hacia abajo Equipo Esto se va Para abajo Esto si lo tenemos Hasta por aquí Equipo Si rompe línea Tendencia Bueno Stock Lock Y ya Y si se va Para abajo Esto hay profit Más nada Es muy Muy simple El análisis GBP Que equipo GBP Por ahora Nada Está consolidado Los GBP Están muy consolidados De hace rato Equipo Quien opera En estructuras En el mercado Pequeña Lo pueden operar Comodamente Personalmente A mi me gustan Las estructuras Grandes Entonces No No le estoy Sacando provecho Realmente Ahorita Los GBP Porque Están Muy Muy Consolidad El equipo Este si se ve Más o menos Atractivo Dejame ver A ver Este Y Bien Y Está De Un Momento Y Piro Steve Ok 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 Vamos a tirar Una línea Tendencia Tendencia Bajita Posiblemente Si vamos A tirar Un Frio Vamos A ver Si hay Una zona Aquí Bonita Para Entrar La zona Realmente Es en Este Momento Equipo Los que Quieran Entrar En NZDK Y Se Quieren Echar Aquí La Entrada Es Es Este Momento Un Stop Gloss Aquí De 30 Picks NZDK Que es Un Stop Gloss De Un 30 Picks Y Vamos Por Un 1.3 En Este Momento Estaremos Buscando Un 90 Picks Con La Regla De La Línea De Tendencia En Este Momento Es Que Hay Una Entrada En NZDK A Precio A Mercado Con 30 Picks De Stop En NZSHF Por Ahora Nada NZDJPY Por Ahora Nada Absolutamente Nada NZDUSD Por Ahora Absolutamente Nada Tampoco USDK Veamos Veamos Que Encontramos Un USDK Equipo Ok USDK Tenemos Una Línea De Tendencia Bajista Yo Lo Que Hice Fue Básicamente Tirar Un Fibo Del Inicio Del Impulso Si Se Dan Cuenta Analizamos Los Mercados Super Super Fácil No Tienen Que Complicar El Trading Acuérdense Que Ustedes Son Los Que Complican El Trading Y Aquí Tenemos Una Entrada En Ya La Operación Estaría Cerrada Entonces Es Más Probable Que El Suba Toque Nuestro 50 Una Confluencia Con Línea De Tendencia Y Comience A Bajar Por Esa Razón Es Este Análisis Equipo USSHF Miren Aquí Tenemos Una Línea De Tendencia Pullback En La Línea De Tendencia Está Aquí Claramente Y Para Abajo Veamos Que Tenemos Por Ahora Es Venta Aquí Venta En USSHF Tendremos En Realidad Pura Venta Digamos Un Fibo Ya Esta Entrada La Dio Esto Es Como Un 61 70 Por Ciento Y Esto Se Fue Ahí Está 61 Con Una Confluencia Con La Línea De Tendencia Y Ya Se Nos Fue Ya Aquí No Hay Nada Que Hacer USD JPY Bueno En USD JPY Que Podemos Hacer En USD JPY Equipo En USD JPY Miren La Bajada Que Se Están Tirando Sabroso No No Pregunten El Por Que La Bajada Si Es Fundamental Citron Está Hablando Señores Nosotros No Vemos Noticias No Operamos Fundamentales Operamos Según Lo Que Está Dictando El Mercado Aquí Claramente Está Bajando Porque Está Bajando Porque Tenemos Una Tendencia Bajista Así De Siempre Esto Rompió Línea De Tendencia Esto Debe Empezar A Bajar Tenemos Estructura Bajista Que Estaríamos Esperando Bueno Esperar Que Este Impulso Termine Equipo Presten Atención Acá Como Esperar Que Esto Termine Que Esto Baje 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 Hasta Donde Tenga Que Bajar Por Ejemplo Llego Hasta Aquí Y Cuando Comienza A Subir Que Ya Ustedes Vean Que Está Haciendo Retroceso Tiramos Un Fibo Desde Esta Zona De Acá A La Zona Donde Termino Y Buscamos Nuestra Zona De Alto Nivel Para Entrar Más Nada Es Así De Se Les Ocurre Entrar En Esta Belleza Esto Tiene Un Stock Gloss De 1700 Picks Y Nos Vamos Por Acá Equipo El Peso Mexicano Tiene Un Stock Gloss De 1700 Picks Para Irnos Por 3800 Picks De Ganancia Por favor Quien No Tenga Capital No Lo Pere Ok Solo Los Que Tenga Capital Para Una Buena Gestión Fue Cesar No Está Haciendo Nada Y El Oro Miren El Oro Aquí Tenía Este Análisis Este Análisis Lo Hice Con Los Alumnos Del Cursos Básicos Si Mal No Recuerdo Con Quien Hice Este Análisis Ahí Está En Profit Aquí Vamos Cuanto 123 Picks Positivo Si Esto Bajó Y Cuando Iba Bajando Que No Anthony Está Tocando Línea Tendencia Que Hacemos Cerramos No Cerramos Equipo Relájense Relájense Con El Avanzado Yo Estaba Ahí No La Tomé Ok Florencia Excelente Es Informal Y Si Tienen Pregunta También Veamos Las Acciones Ok Equipo Aquí Esta Acción La Tenemos Aquí En Apple Se Las Voy A Enviar Quien La Quiera Operar Perfecto Esto Tendría Un Stock Loss De 5.77 Dólares Por Cada Acción De Apple Que Ustedes Estén Comprando Esta Acción De Apple Bava Vamos A Ver Bava Que Tenemos En Bava En Bava Nuestra Entrada Serial Ya La Dio Equipo Aquí No Hay Nada Voy Con Twitter Karol Dame Un Chance Karol ¿Tú Ya Sigues Adentro De Twitter? Cuéntame ¿Sigues Aún Adentro De Twitter? Ebay Esta Es Nuestra Entrada En Ebay Esta Está Dando Una Entrada Espectacular Ojo Con Uno Punto Vamos A Ponerle Dos Dólares Por Cada Acción De Stock Glocks Acuérdense Que Este Este Tate Profit Que Voy A Poner Es Simbólico Esto No Tiene Tate Profit Yo No Coloco Tate Profit En Las Acciones Simplemente Las Dejo Correr Debo Marcar La Línea De Tendencia Esto Si Está Bonito Ebay Equipo Ojo Con Ebay 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 Es Ahí Está La Entrada Equipo Se Recuerdan El Stop Lock El Take Profit Que Es Simbólico Por Favol Sigues Adentro De Twitter Excelente Carol Te Felicito Le Empezaste A Verrar El Hilo Carol Me Encanta Vengamos Con Facebook Facebook Todavía Nada FedEx Vamos A Ver FedEx Que Vemos El FedEx FedEx No dio Muy Muy Buenas Entradas Abajo Equipo Muy Buenas Entradas Para Quienes Agarraron Las Entradas Que Yo Les Envié FedEx Excelente Microsoft Mastercard Perdón Mastercard Está Dando Muy Buena Entrada En Este Momento Pero El Stop Los De Diez Do La No Se Que Muchos De Usted No Lo Van Aguantar Microsoft Por Ahora Nada Netflix Netflix Por Ahora Nada Equipo Proterant Game Esta Es Mi Favorita Ya Dio Entrada Proterant Game Lástima Cuacom Veamos Vamos Con Twitter Directamente Excelente Karol Me encanta Que Todavía Sigues En Twitter Estás Agarrándole El Hilo Felicidades Karol Veamos Twitter Equipo En Twitter Ya hay una Entrada Y Aquí Ya No Hay Nada Esto Es Para Entrar Al Mercado Inmediatamente Apenas Abre El Mercado Ok Karol Y Aquí Tú Puedes Entrar Al Mercado Tranquilamente Déjame Ver Acá Karol Tú Traje Una Entrada Desde Abajote Si Yo Sé Karol Que Tú Vienes Acumulando Twitter Desde Hace Rato Presten Atención Equipo Todos Mis Alumnos Del Curso Básico Como Karol Está Operando Twitter Y La Viene Acumulando Desde Hace Rato Ella Viene Desde Abajo Equipo Desde Abajo Agarrando Toda Esta Tendencia Equipo Y Ustedes Mismo Lo Han Visto En Vivo Y En Directo Todos Mis Al Unos Del Curso Básico Porque Ella Lo Ha Mostrado Siempre Siempre En El Curso Básico Karol Mira Aquí Nuestra Entrada Sería Aquí Actualmente Esto Está Para Entrar Al Mercado Con Stock Gloss De Unos 2.30 Dólares Por Cada Acción Que Se Comple Ok 2.30 Dólares Esto Está Para Entrar Al Mercado Apenas Abra El Mercado No Lo Dudes Puedes Entrar Por Favor Karol Dime Dónde Está Tu Stop Gloss Protegido En Este Momento La Demás Entrada Yo Te Movil Stop Gloss En Estos Díaz Para Que Tú La Protegieras Por Favor Dime Dónde Está Protegido Tu Demás Entrada César Háblate Con Cardo Para Que Me La Pases Al Avanzado Por Favor Ya Ella Está Lista Este Caro Por Favor Yo Te Moví El Stock Gloss En Estos Díaz Que Tú Me Preguntaste Dónde Proteger Me Gustaría Saber Dónde Está Ese Stock Gloss 44 19 Déjame Ver Imagínense Equipo 44 19 Ella Lleva El Stock Gloss De Esas Operaciones Claro No Vas A Mover Ese Stock Gloss Por Ahora Si La Operación Esta Equipo Si La Operación Esta Esta Que Está Acá Déjame La De 44 19 Esas Déjamelas Ahí Si Esta Operación Vas A Dejar Normal Que Esta Baje Papá Suba Y Cuando Comience A Subir El Stock Gloss Lo Vamos A Mover Yo Te Digo En El Curso Básico Lo Vamos A Ver Por Esta Zona De Acá Ya Lo Vamos A Subir El Stock Gloss El Stock Gloss Ya Lo Estuvieramos Subiendo Para Esta Zona Justo Esta Zona De Acá Ok Esta Zonita De Estuvieramos Subiendo El Stock Gloss De Todas Las Las Operaciones Que Llevas Acumuladas En Twitter Entonces Les Compra To Twitter Equipo Esta La Operación En KIT Ya Te Lo Activo Carol Espera Dame Un Chance Para Podertelo Activar Listo Carol Te Equipo Vayan Aprendiendo Vayan Aprendiendo Muy Buenas Seguidas Carol Bienvenido Cuéntame Buenos Días Buenos Días Buenos Días A todos Ya Ya Tome Nota De Todo Lo Que Estuve De Mi Tercer Entrada Y Me Siento Muy Cómoda Creo Que Es Lo Que Me Siento Trabajando Con Esa Acción Así De Esa Manera Alguna Pregunta Anthony Hay Otra Hay Por Allí Otra Otra Siempre Osea Viene Bajando Desde Hace Mucho Tiempo Y Baja 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 Pero Mi Pregunta Es Yo Puedo Entrar Allí Y Vender 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 Cierto No Entendí Ok Hay Una Acción La AIG Se Lama AIG Es Yo Estuve Revisando Y Baja Es Una Tendencia Bajista Desde Hace Mucho Tiempo Ok Mi Pregunta Es Así Como Twitter Va Subiendo Y Otra También Yo Pude Entrar En Esa Acción Y Vender Todo Tiempo Si Si Claro Que Si Realmente Karol Esta Acción No vale La Pena Ok Ok No vale La Pena Porque Mira Esto Ha Estado Moviéndose Desde Julio Tiene Mucho Tiempo Moviéndose Presten Atención Aquí Equipo Que Esto Es Totalmente Gratis Presten Atención Miren Está Moviéndose Desde Aquí Acá Tiene 91 Días Tres Meses Que Un Profit De Que Ya Vamos A ver De Uno Siete Dólares Una Bajada De Siete Dólares Pero En Tres Meses Para Ganarme Siete Dólares Nada Más No Vale La Pena Menos Que Compre Mil Acciones 500 Acciones Pero Por Comprarme Una Acción No Vale La Pena Esperarla Te Recomendaría Que No Operaras Esta Esa Porque No Tiene Una Tendencia Bajista Pero Para Operarla No Sería Como Traden Sería Como Modo De Inversión Como Es Modo De Inversión Bueno Entramos Aquí A Venta Por Un Punto De Nivel De Fibo Lo Que Haríamos Es Nos Ir Al Impulso El Inicio Del Impulso Final Del Impulso Miren Acá Aquí Está La Venta En El 50% Y La Mantendríamos Durante Un Largo Plazo Esperando La Gran Bajada Para ello Yo Agarraría Por Ejemplo Como Lo Estás Haciendo Tu Twitter Ebay Que Son Acciones De Muy Bajo Valor En El Cuál Te Permiten Entrar Con Poco Capital Y Vamos A Ver Esto Quiero Va A Jodear En El Axel De Lo Que Lleva Este Año Con Una Sola Acción Que Tú Te Fueras Comprado Por Ejemplo Por Esta Zona Te Fueras Ganado 30 Dólares Es La Diferencia Este Y En Aquella Acción No Te Lo Fueras Ganado Este Cal Realmente No Te Lo Antony No Dice César Estadísticamente Cuando Tú Vende O sea Las Acciones En Ventas Son Más Complicadas De Operar Ciertamente Cuando Se Vende Baja Más Rápido El Mercado Cuando Sube Sube Más Lento El Mercado Correcto Se Gana Más Dinero Vendiendo Pero Es Mucho Mucho Más Complicado De Este Dígame Si Tienen Pregunta Equipo Por Favor En El Chat Tienen Pregunta Un Número Uno Si Le Ha Gustado La Clase Del Día De Hoy Por Favor Número Uno Si La Clase De Hoy Les Ha Gustado Equipo Equipo Les Recuerdo Como Siempre Aquí Está Nuestro Servicio Para Todos Los Usuarios Nuevo Está Nuestro Servicio Aquí Vamos A Encontrar Equipo El Curso Básico El Curso Avanzado Nuestro Telegram Big Y Nuestro Curso Big Se Recuerdan El Curso Básico Dura Tres Meses Aquí Equipo Ustedes Tienen Aquí Una Duración De Tres Meses El Curso Avanzado Dura Tres Meses El Telegram Big Aquí Lo Estás Un 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 Con Nuestro Un Año Con Nos Otro Aquí Esto No Lo Tiene Más Nadie Estar Un Año Por Solo Un Único Pago Esto No Lo Tiene Más Nadie Segundo Para Todos Los Usuarios Que Quieren El Telegram Big Equipo Nosotros No Somos Un Grupo De Señales Somos Un Grupo Que Compartimos Análisis Ok Para Entrar En El Telegram Big Debes De Tener Conocimientos De Operación Si No Tienes Conocimiento De Operación Eres Nuevo Te Recomiendo El Curso Básico O El Curso Avanzado Una Vez Que Ya Estás En El Curso Básico En El Avanzado Le Vas A Sacar Mucho Mucho Aprovecho El Telegram Big Pero Les Recuerdo En El Telegram Big Nosotros Enviamos Análisis Ustedes Deciden Con Cual Operar Si Operan Todos Operan Pocos Operan Su Pares Favoritos Como Siempre Les Recuerdo Operar Todos Los Pares Es Suicidio Jueguen Con Estadísticas Jueguen Con Probabilidades Y Agarren Sus Pares Favoritos O Mucha Gente Me Vengo Cinco Mes Operando Cuatro Mes Operando Y Les Pregunto Ustedes Ya Son Rentables Y Me Dicen No No Son Rentables Entonces Como Vienen Operando Y Van A Seguir Operando De La Manera En Que Ustedes Vienen Donde No Logran Esa Rentabilidad No 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 Estén Ahí Encerrados De Equipo Ok Se Recuerdan Que Con Nosotros Van A Tener Asesorías Personalizadas Todos Nuestros Alumnos Tienen Asesorías Personalizadas Y Actualizaciones Permanentes Siempre Estamos Subiendo Videos A Las Plataformas Damos Clases En Vivo También Equipo Todo Si Les Gusto Esta Clase Comentarios Por Favor En El Grupo De Telegram Equipo Para Todos Los Que Son Nuevo Última Cosita Última Cosita Se Recuerdan Que Tenemos Dos Grupo De Telegram El Telegram Chat Y Telegram De Análisis Este Es Telegram De Análisis Equipo En Telegram De Análisis Es Donde Compartimos Nuestros Análisis Aquí Es Un Canal Es Muy Diferente Un Canal A Un Grupo Este Es El Grupo De Chat Y Este Es El Canal Donde Compartimos Análisis Ok Equipo Entonces Por Favor Sígan En Los Dos Dejen Todos Sus Comentarios Aquí En El Telegram Del Chat Que Tengan Un Feliz Día Equipo Se Cuiden